De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bien, mientras sigue subiendo la temperatura de la discusión entre Patricia Bullrich y Javier Milley, ayer Patricia Bullrich salió furibunda a cruzar una versión de Milley que de verdad hace alusión a algo que no ocurrió nunca, no es que Patricia Bullrich no lo hizo, él dice que Patricia Bullrich cuando era montonera puso bombas en jardines de infantes. Nunca la organización guerrillera peronista montonera puso bombas en jardines de infantes, nunca. Entonces la verdad es que es muy preocupante, además charlábamos ayer en este espacio, así que no voy a redundar sobre esto mismo, pero la combinación de edulcorar lo que fue un plan sistemático de represión y de la dictadura militar y convertirlo en realidad en excesos y a la vez exagerar o decir falsedades respecto de lo que eran las operaciones de las organizaciones guerrilleras, es una combinación muy peligrosa en términos de cómo pretende reescribir la historia a Javier Milley. Bueno, Patricia Bullrich dijo que le va a plantar una denuncia penal a Javier Milley, mientras que ellos, sobre todo en el entorno de Patricia Bullrich, lo que sospechan es que hay, y lo dijo ayer Federico Pinedo, que es uno de sus principales asesores más cercanos por estos días, que hay una especie de estrategia conjunta de Sergio Massa con Javier Milley de borrar a Patricia Bullrich de la escena y plantearse eso ya como, ellos dos como los protagonistas de la segunda vuelta electoral. De hecho, Milley habla de estas cosas, pero no habla nunca, por ejemplo, del tema de Martín Saurralde, entonces, que es evidentemente un flanco que le queda muy débil a Sergio Massa en esta campaña electoral. Hay que ver qué impacto termina teniendo sobre el resultado en uno de los municipios más importantes y más poblados del conurbano de la provincia de Buenos Aires, como es Loma de Zamora. Pero Milley no habla de eso. Ayer fue a llevar a buscar a su pareja Fátima Flores a la salida de Bailando por un Sueño y tuvo un brevísimo intercambio con Tinelli, que intentaba sacarle alguna declaración, y Tinelli le preguntó por la dolarización, y él dijo, sí, 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 seguimos con la dolarización. Justo cuando, y esto es muy interesante, hay un economista argentino muy prestigioso que da clases en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, que es la MIT, él se llama Iván Berning, y hace poquito participó de una discusión entre economistas en la que estaban algunos de los principales asesores de Milley, y a ellos les dijo que está muy mal hablar de dolarización en este contexto. Dice, es increíblemente inflacionario estar en una transición política como la que estamos, decía el economista Berning, y hablar en una situación de escasez absoluta de dólares de dolarizar. Dice, es como incendiarte la casa. Yo te quemo la casa y te la compro a precio de mercado. Es de película de mafiosos. Esta era una advertencia que le hacía Iván Berning, que es un economista super establishment, a los propios integrantes del equipo de Milley, diciéndole, lo que estás haciendo es meter fuego en esto, y el peso vale cada vez menos, porque además la propia dinámica va provocando eso. De hecho, el dólar sigue subiendo. Ayer trepó a 810 pesos. Por supuesto que hay una responsabilidad también grande de Sergio Massa, en todo esto, que es el ministro de Economía, simultáneamente. El contexto no lo ayuda. Se conocieron las cifras de lo que fueron los primeros nueve meses del año, y la liquidación de dólares de parte del campo fue la mitad de lo que había sido el año pasado. Hay mucha incertidumbre en los mercados internacionales también, y Estados Unidos, al subir la tasa de interés, mejora el rendimiento de los bonos del tesoro, que ya está en su máximo en los últimos 16 años. Y eso hace que los capitales, teniendo una opción muy segura, que ahora paga algo de interés, bueno, se van de los que ofrecen mayor riesgo. Igual la Argentina está fuera de todo eso, pero el contexto no lo ayuda a Massa, pero Massa, pos paso, tomó la decisión de devaluar el tipo de cambio oficial, un 20%, y en dos meses se comió esa devaluación. Es decir, después de la devaluación, parte de esa devaluación se trasladó a precios, dejó quieto el dólar dos meses, y ahora vuelve a tener, con la suba del dólar blue y los dólares paralelos, una brecha que está en más del 120%. Bueno, ¿qué propone frente a esto Miley? Hay dolarización, que en este contexto es echarle más nafta al fuego. ¿Qué propone Melconian? Bueno, Melconian empezó a hablar, el asesor económico de Patricia Bullich, de un desdoblamiento del tipo de cambio, que algunas transacciones se hagan por el tipo de cambio oficial, y otra en algunos de los otros dólares que hay en el mercado, como el contado con liqui, que es el que están usando las empresas para dolarizarse en este contexto. Ese viene subiendo hasta casi a la par del dólar blue, por arriba de los 800 pesos, y Massa tomó una medida que muchos ven como el primer paso hacia el desdoblamiento del tipo de cambio, que es que, salvo ciertas importaciones y exportaciones, las demás cuestiones se muevan con ese tipo de cambio, que es que le permite a empresas que traigan dólares, inversiones, con la condición de que las dejen por un año, etc., traer esos dólares a 800, al valor del contado con liqui, que es más del doble hoy que el tipo de cambio oficial. Entonces, algunos advierten Massa, mientras tanto, habla de la moneda digital, el tipo, pero eso son todas cuestiones mucho más de largo plazo. Está en una situación en la que el Banco Central ayer por primera vez perdió reservas, tuvo que vender dólares, y post-elecciones, tiene un vencimiento acumulado de todos estos que los postergaron, porque los juntaron para post-elecciones el 22 de octubre, de más de 2.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, es una situación extremadamente delicada, la situación financiera, en la que un candidato con mucha expectativa de ser el próximo presidente de los argentinos, que Javier Milei, hablando de dolarización en un contexto de total escasez de dólares, están haciendo malabares, de acá al 10 de diciembre, que es cuando se produce el recambio de gobierno finalmente, bueno, es un escenario de muy largo plazo para el nivel de presión que está teniendo hoy en día el dólar. Música